Hola Androides, hoy os traigo el tutorial de cómo cambiar el Boot Animation de nuestro terminal. ¿Qué es el Boot Animation? Bueno, pues es la animación de inicio que tiene nuestro dispositivo cuando la encendemos. En el caso del Galaxy A se nos enciende ya sea con el logo de Samsung o con el logo de la operadora. Entonces ahora a través de una aplicación y obviamente con los permisos Root vamos a poder cambiar esa animación de inicio. Bueno, los permisos Root les tendremos que tener para cualquier dispositivo y tener permisos para cambiarlo. Si los que tengáis el Galaxy AYS S5830i, MC y el S5839i os podéis pasar por mi vídeo para aprender a cómo rootearlo. Seguidamente de ello procederemos a descargarnos la aplicación que nos proporcionará esos cambios. Por lo tanto, copiamos este link, os lo dejaré en la descripción del vídeo, como siempre, para que descarguéis respectiva aplicación. Escribimos la captcha en caso de que nos la pida. Y esperamos los 5 segundos. Vale, esperamos ya los 5 segundos. Vamos a saltar publicidad. Y le damos a continue as free user. Clic to download. Cerramos la publicidad que se nos abre. Y ya se nos ha descargado la aplicación. Nos quedará un archivo tal como este. Le deberemos de copiar o cortar en la raíz de nuestro dispositivo o en alguna carpeta o donde queráis. Pegamos. Esperamos a que se copie, se pegue por completo. Y ahora es cuando nos deberemos ir a nuestro dispositivo para proceder con el cambio. Así que vamos a ello. Vale, androides, ya estamos aquí con nuestro dispositivo. Y ahora lo que tendremos que hacer será ir a nuestro cajón de aplicaciones e ir al gestor de archivos que tendremos. Yo uso el de mis archivos, es el que viene predeterminado con este dispositivo. Podéis usar File Manager, es explorador de archivos, Root Explorer o el que mejor deséis. Yo voy a acceder a mis archivos. Y me voy a ejecutar la aplicación RoomToolbox Pro. Selecciono. Le damos a instalador de paquete. Instalamos. Como veis ya se está instalando. Esperamos a que se instale por completo. Nos dice aplicación instalada. Entonces la abrimos. Cerramos esto. Le damos a permitir el superusuario. Vamos a permitir. Los permisos Root. Vale, y ahora nos saldrá esto. Por este menú nos podremos deslizar y mover. Deslizando el dedo de un lado hacia otro. Como veis tenemos la sección de herramientas. Sección de rendimiento. Sección de interfaz. En la sección de interfaz tenemos varias cosas para cambiar. Pero hoy os voy a enseñar a como cambiar el Boot Animation. Aquí entonces le damos a Boot Animations. Le damos a OK. Y aquí nos salen ya muchísimos Boot Animations. Podemos buscar uno o directamente podemos buscar a través de la lista esta que nos sale aquí. O buscarlo por un nombre. Yo en mi caso voy a poner Nexus, por ejemplo. Vamos a poner la animación de Nexus. Vale. Y nos salen estas. Yo voy a poner esta que dice Stock Nexus. Entonces, para ver como quedaría le daríamos a Preview. Esperamos a que se descargue. Tendremos que estar conectados a una red wifi mejor que a los datos. Y así quedaría la animación de inicio. Entonces le damos a atrás. Vale. Y hemos dicho que vamos a poner esta. Entonces le damos a Install. Esperamos a que se instale. Y nos dice Install Complete. Entonces, ahora cuando apaguemos el móvil y le reiniciemos, veremos que ya tendremos la animación. Por ahora le voy a parar y cuando se encienda ya os lo muestro de nuevo. Vale. Como veis ya se está encendiendo. Vamos a esperar a que salga el Boot Animation. Vale. Y ahí lo tenemos. Como veis nos sale la animación que hemos escogido. Por lo tanto el proceso estaría perfectamente hecho. Vamos a esperar a que se inicie. Y esto no corre ningún riesgo a la hora de tener semi-bricks, bricks completos, etc. Como veis se está iniciando normalmente. Y aquí ya nos pide el código que tenemos en pantalla. Bueno, esto es todo amigos. Espero que os haya gustado. Si es así, darle un buen like a este vídeo para ayudar a que este canal siga creciendo. Y bueno, suscribiros si no lo estáis, agregar al vídeo a favoritos y hasta la próxima androides. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!